No sos tan gris Es que todo se volvió gris Cerraron la puerta del sendero Perdieron la gracia del cartero Antes eras una flor Pintabas el cielo de amor Ahora que no tenés más vuelo Quedaste tan sola, te vencieron Una nube va sin ti Trepando por el verde jardín Deja que te envuelva el pensamiento Volve a besar tus sentimientos No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos En la noche Just follow me Just follow me In the night In the night No sos tan gris Es que todo se volvió gris Cerraron Cerraron la puerta del sendero Cerraron la puerta del sendero No te dejes más vencer No te dejes más vencer No te dejes más vencer Un poco de azúcar del estero Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos Un poco de risa y caramelos